¿Está preparado por un partido de primera división del Deportivo de Zapriza? Preparado sí estaba, preparado sí estaba porque reúne todos los requisitos y además sería quitarle mucho mérito al gran esfuerzo que ha hecho la comunidad. Ahora, si usted me está diciendo que queremos un estadio de 5.000 personas sentadas, que tengamos una rueda de prensa, una sala para rueda de prensa como la que tiene el Deportivo de Zapriza, recuerde que es la primera vez en la historia. Yo soy positivo, me parece que es un motivo de muchísima satisfacción, de muchísima satisfacción que la zona de los Santos haya tenido un partido de primera división. Que no cabe a la gente, no cabe a la gente, que solo hay espacio para 500 personas sentadas, ¿de acuerdo? Pero como usted en Atenas estamos volviendo a, ojalá volvamos al fútbol de antaño, ese fútbol donde no llegaban empresarios a dar dinero.